¿Qué es la juventud? Y acá está demostrado, con un bajo perfil, eso es lo que quiero decir, a partir de una cero publicidad, nos llamaron por teléfono de profesora, directora, para decirme que querían esta donación y hoy cuando los chicos me contaban este proyecto, digo, esto es maravilloso. Bueno, en realidad la pregunta esta tal vez sería para ellos y para la docente que está a cargo, pero ¿en qué consiste el proyecto? ¿Qué es lo que ellos vendieron para poder acercar esa donación al jardín? Ellos pensaron a principio de año en el regalo del Día de la Madre. Esto va a estar bárbaro si ellos pueden contarlo. Y elaboraron toallitas, jaboncitos y todo lo pusieron dentro de una cajita de cartón corrugado que vendieron a su comunidad. Y recaudaron casi 3.000 pesos, un montón de dinero, un montón de dinero que nos trajeron. Y que ustedes también seguramente van a saber utilizar de la mejor manera posible. Sin lugar a dudas, eso cae siempre en el jardín, estamos haciendo todo tipo de reformas para mejorar la calidad educativa de nuestros nenes, así que esto, sí, indiscutiblemente, cae en un lugar que va a ser muy bien aprovechado por los niños. Y está bueno el pensamiento, ¿no? De colaborar de establecimiento educacional a otro. Lo hablé con los chicos. Esta idea de que los más chiquitos y los primeros que ingresan al sistema educativo, que es el primer ciclo de nivel inicial, reciba el aporte del trabajo de alumnos que egresan del sistema educativo. Maravilloso. Y que están justamente capacitándose, aprendiendo con vistas a ingresar al futuro mundo laboral. También lo hablamos, esto de no quedarse con no puedo o no tengo tiempo o si trabajo 8 horas no puedo estudiar. Esto hablamos mucho en la dirección. Ellos, con un tipo de proyecto de estas características, pueden disponer de sus horarios, de sus tiempos y poder estudiar, que básicamente es lo esencial para tener un buen desarrollo social.